muchachos buenos días hoy les traigo un vídeo de aquí de los ángeles california ayer fuimos con amigos a la pesca de langosta con canasta lo primero que voy a decir antes de demostrarles bueno ya les estoy mostrando pero antes de explicarles cómo cómo funciona o cómo qué tipo de animales este primero que nada necesitan los requisitos que sería la licencia de pescar y después de agarrar la licencia de pescar se necesita un enhancement que se le llama aquí o un extra otra licencia extra que vale como 12 dólares específicamente para la pesca de langosta y la langosta sólo se puede pescar desde octubre que es este mes y hasta marzo de estas son las épocas que se puede pescar este animal y la otra regulación es de que tiene que ser pescada con canasta no se puede pescar con otra forma no se puede tener con no se puede con ningunos otros métodos solamente con canasta si encuentro una foto se las pongo al último en el vídeo pero ustedes se llama canasta para 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 langosta bueno esta mide se miden de aquí otra de las regulaciones de aquí de donde termina su su concha digamos su cabeza de aquí hasta aquí donde está en el medio donde están los hijos y aquí tiene que vender legalmente tres y un cuarto esta mide casi cinco cuatro y medio pero este si no mide si no da la medida de aquí aquí entonces no es legal no se puede no se puede no se puede no se no se puede 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 ser no se puede no se puede no se puede ser no se puede eh mentalmente somos los hijos que no se puede no se puede ser en ese momento la temporada se cierra aquí específicamente en los ángeles california o se abre dicha sea la redundancia en y mire en estas épocas es porque este este por ejemplo este este animal particularmente esto es una hembra es una hembra y aquí abajo cuando cuando están en otras épocas que no es pueden cazar o pescar, digamos, aquí abajo en estas aletas, de este tipo, aquí abajito, ahí, ahí tiene muchos huevos, en estas aletas, esas aletas ahí abajo, en esto de aquí, tiene mucho, mucho, mucho huevo, y entonces, como ya se proquién, para que haya más, entonces, por eso es que, durante el tiempo, que desde marzo, hasta septiembre, no se puede pescar este animal, precisamente, porque muchas de ellas traen huevos, y andan creciendo, sus crías, más bien, pero este es, este es una, más o menos, de 3 libras, los libras que agarramos ayer, ahí, con la canasta, y, este, nada más agarramos una, no fue muy buena la pesca, pero así es la pesca, a veces sale mucho, a veces no, la voy a cocinar después, no sé si tenga, la oportunidad de firmarles un video, como se hace este, pero normalmente, solo se corta de aquí, se le saca esto de aquí, así, y nada más, lo que sirve, casi siempre es esto, esto de aquí, esto es lo que sirve, la mayoría de gente, vota lo demás, lo que yo hago, lo que yo hago, es que, esto de aquí, todo esto de aquí, esto aquí adentro, tiene carne, no mucha, pero tiene carne, entonces, lo que yo hago, estas, esto de aquí, todo esto, y ir incluyendo las de estas, estas de aquí, ahí, tiene carne también, entonces, yo esto, todo esto, se lo corto, y por eso hago una sopa, pues sí muchachos, un video aquí, un poquito, un poquito, un poquito largo, pero es esencial, porque tenemos que proteger el mar, para que haya más de estos animales, porque si se empiezan a cazar, o a pescar ilegalmente, pues, se van a acabar, ¿no?, y ese es un problema que existe en el mar, no solamente la contaminación, pero también la sobrepesca, es, 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 es parte de, porque estos animales ya no haya tantos, bueno, muchachos, este es un video más, acá, disculpen que no les haya hecho más videos, pero la verdad que he estado, no he estado mucho tiempo ahí en el jardín, y tampoco he, este, he, he, he echado, o agarrado varias, varias cosas, que, para compartirles un video a ustedes, bueno, ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.